Desperte Desperte Desperro hoy el pavimento de la city Disfrutando el panorama coloreado por graffiti Cosas que me agradan se transforman en rutina Tornando experiencias predecibles y aburridas El exceso mata no solo en la avenida Pero hoy te doy la bienvenida de esta pa' una fría Hey what up, me dice Nicolás No tengo nada de cash pero soy un chingo de style Te las voy a soltar como le gustan Omar Y créeme que solo bebo por pura ansiedad Vamos que aquí no acaba el texto Sigo haciendo lo mío pues es lo que merezco Es otra letra más que saco y sigue igual de cínica Yo no entiendo por qué hablan si mi vida es típica La suya es bla bla bla, si matan o rifan Yo mejor me quedo entre mis copijas Dejo pasar toda esa pinche envidia Brindo por JP y así se me van los días Soy la champaña en la cerveza, una Miller fría Esto es hip hop del bueno, puro arte en rimas Yo no busco la fama, pido un chingo de líneas Pues vale la diversión pa' que disfrutes la vida Desperdé, desgraciadamente lo hice para ver Nada era como yo lo imaginaba Me querían tumbar mientras yo avanzaba Pero así seguiré hasta que me salgan canas Desperdé, desgraciadamente lo hice para ver Nada era como yo lo imaginaba Me querían tumbar mientras yo avanzaba Pero así seguiré hasta que me salgan canas Hace ya un tiempo me abandono la inocencia Prefiero hacer lo que quiero mil veces que ser tendencia Últimamente dejé el sueño a un lado Una de la mañana y yo sigo parado Yo tomo en serio mi trabajo Mientras fumo me relajo Mientras tomo las encajo y al carajo La felicidad se ve inalcanzable Ya me cansé de siempre estar inestable Son las crónicas de un rapper y experiencia en la movida Los años no me avalaron, solo lo hizo mi saliva Escupí tanta rima y ahora no dejo de hacerlo Mi libreta es testigo de estos versos con anhelo El respeto es importante, me lo hicieron saber Que sin ese valor jamás iba a crecer Es el hip potencial lo que damos en mi clan El hop promocional para poder sonar Señoras y señores con ustedes ya my club Yo no critico a nadie y cada quien hace su juego Pero esto es de criterio así que tómatelo en serio Desperte Desgraciadamente lo hice para ver Que pasaba Nada era como yo lo imaginaba Me querían tumbar mientras yo avanzaba Pero así seguiré hasta que me salgan canas